¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Time Out, el programa de la Federación Española de Baloncesto presentado por Finetwork. Bienvenidos a Time Out número 47. Seguimos aquí en el hotel de concentración de la selección española absoluta masculina. Hoy tendremos con nosotros dos jugadores del Barça, dos jugadores que vienen de ganar el doblete, Copa y Liga. Entonces seguro que están muy a tope, que casi no han tenido días para descansar, así que hablaremos con ellos. Muchas ganas de que estén ya por aquí Alex Abrines y Pierre Oriola, que recuerdo que Alex Abrines fue el que inauguró Time Out. Hablaremos con ellos como siempre, les pondremos a prueba, pero antes vamos con el Q&A Express. Vamos ya con el Q&A Express, nuestra sección de preguntas y respuestas, donde vosotros preguntáis. Y nosotros respondemos, vamos con la primera que es de Saturn y nos dice, ¿Quién creéis que será la revelación de la familia en los Juegos Olímpicos? Estás complicada. Sí, porque ya hemos hablado muchas veces de que este año vienen muchos jóvenes, hay como, no sé, mucha novedad. Tampoco tenemos la lista definitiva, entonces, pero bueno, jóvenes, Xavi López podría ser uno, Carrosa López podría ser otro, Garubo podría ser otro, Sebastián... O sea, hay un montón, que bueno, pues si van, estamos seguros que lo van a hacer bien. Va, la segunda, Carmela44 nos pregunta, ¿Cuál es vuestro mejor recuerdo de la selección masculina y de la selección femenina? De la selección femenina yo diría el canastón de Ana Cruz sobre la bocina en Río, creo que es el que más recuerdo sobre todo, bueno, hablando con las chicas, ellas también lo recuerdan muchísimo, así que yo creo que ese sería el canastón. Y de la masculina, a ver, para mí el mate de Pau, si me quedo con una jugada, sería el mate de Pau contra Francia en las emisiones del Eurobasket. Yo no te diría solo de la selección, sino que es de los mejores momentos del baloncesto español de toda la historia. No sé si tienes algún momento más que te... A mí hay uno que se me quedó, que fue el mate de Rudy, sobre Howard, es como un momento que siempre se me quedó ahí, pero bueno, la verdad es que tenemos un montón de momentos, tanto en la masculina como en la femenina, así que si vosotros queréis comentar aquí abajo cuáles son vuestros mejores recuerdos, le echaremos un vistazo. A ver, es más original, a ver si alguien nos dice, hostia, no me he acordado de ese. Venga, va, en la tercera te tiro a Neil Saez. Ahora que se conocen los puestos del draft 2021, ¿quién creéis que será el número uno de la próxima edición? Es que seguro que decimos uno y lo gafamos, como siempre. Somos bastante así nosotros. Yo diría que Kate Cunningham podría ser, pero es que en los puestos del draft luego nunca se sabe. También depende de lo que necesita el equipo. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros decidimos Cunningham, yo me quedo contigo aquí, pero vamos a ver el día del draft porque estas cosas pueden cambiar hasta el último momento. Y como sabéis, podéis dejar vuestras preguntas en comentarios para que las podamos leer en los próximos programas y responderlas. Y ahora sí, vamos con el Top Highlights. Vamos allá con Top Highlights. Vamos a dar la bienvenida antes a nuestros invitados de hoy. Muchísimas gracias por hacernos un hueco en esta conversación. Bienvenidos, ¿sabes? ¿Qué tal estáis? Bien, bien. Contento de estar aquí y bueno, se va a hacer un rato con vosotros. Venimos de una temporada, bueno, venís de una temporada muy larga. Muchos éxitos, doblete, Copa, Liga CB. ¿Es difícil, Pierre, hacer el cambio de chip de, por ejemplo, habéis jugado dos finales contra el Real Madrid? ¿Es difícil hacer el cambio de chip de rivales, acompañenos aquí en la selección? Bueno, no, porque al final la rivalidad un poco queda a un lado. Aquí al final compartimos la misma camiseta, el mismo objetivo que es intentar conseguir medallas con la selección. Y al final, pues, nos reunimos los mejores jugadores del país e intentamos, pues, como he dicho, dejar la rivalidad a un lado y hacer las cosas bien para la selección. Pierre, el último partido de la temporada nos deja una imagen, bueno, que a todos nos encantó, cuando ganáis la Liga Andesa, que tú le ofreces levantar el título a Pau. ¿Cómo lo pensaste en ese momento? ¿Qué te respondió? ¿Le costó levantar el título? ¿Qué te dijo? No, lo estuvimos hablando con Nico el día antes en la ducha. Él me comentó, pues, qué me parecía hacer este gesto. Le dije que lo había pensado, pero que no quería pensar más allá porque pensar en un futuro, pues, a veces sale mal. Y en ese momento, pues, vino Nico, me lo dijo, se lo dijimos a Pau. Pau no quiso, bueno, porque estaba un poco, supongo, le pilló por sorpresa. Pero yo creo que era un gesto bonito porque al final, pues, no sabemos lo que va a pasar con Pau, evidentemente. Pero, bueno, era un gesto para tener en cuenta. Vale, la última para Pierre. Pierre, vienes de la última experiencia con la selección, de ganar un Mundial, siendo una pieza fundamental. ¿Tienes algún recuerdo, sea dentro de la pista o fuera de la pista, que me digas, mira, me acuerdo mucho de ese momento? Pues, mira, me acuerdo que en la final ver a Kobe Bryant. He sido un gran fan de Kobe, como mucha gente. Tengo muchas zapatillas suyas y siempre que puedo, pues, intento llevar una de él. Sí, y ese es un poco el recuerdo, ¿no? De la final, verlo ahí sentado, ver la final. Recuerdo que Juancho estaba también súper ansioso porque le firmaron las zapatillas. Ese es un poco, pues, el recuerdo, ¿no? De ese día. Si no me equivoco, fue el mismo que le dio el MVP a Ricky, ¿no? Exacto. La foto era brutal. Por tu parte, Alex, regresas a una convocatoria con unas muy buenas sensaciones este año, porque has hecho una buena temporada en el Barcelona. ¿Cómo vives esta, cómo afrontas estos Juegos Olímpicos? Bueno, con muchas ganas. Obviamente, el puesto creo que todavía no lo tengo. Hay que darse lo día a día, pero, bueno, muy contento de volver a estar aquí y compartir mi estuario con estos grandísimos jugadores. Muchos de ellos, pues, probablemente sea su último baile, ¿no? Y con la española y, nada, intento disfrutar, aprender, como cada verano. Bueno, lo que decíamos, venís de conquistar el doblete, muchísimos partidos. Leo 90, me parece una barbaridad. ¿Cómo llegáis? ¿Habéis podido tener un pequeño descanso? ¿Y cómo llegáis para la concentración? Bueno... Físicamente, hablo de... Sí, descanso hemos tenido un poquillo, pero, bueno, pensaba que ya haríamos peor. Obviamente, con tan poco tiempo, pues, creo que ninguno de nosotros habrá hecho mucho. A lo mejor es algo de físico, pero, bueno, de baloncesto poco. Entonces, bueno, estos primeros días son otra vez para retomar, pues, esas sensaciones, mover un poco el cuerpo y, bueno, final, es una concentración de un mes y, bueno, poco a poco, pues, tienes que ir cogiendo ese tono físico. Bueno, para cerrar, antes de cerrar esta parte más de entrevista, vamos a haceros unas preguntas rápidas a cada uno para conoceros un poco mejor, ¿vale? Venga. ¿Tienes tú a Alex y a Pierre? ¿En qué sé yo? ¿Esto va por tiempo o no...? O sea, podemos... ¿Dale? El que más rápido lo hace. Venga, a ver qué lo hace más rápido, ¿vale? La gracia es no pensárselo, es tirar lo primero que te venga. Somente preguntas a ver qué lo hace más rápido. Y son diferentes, o sea... ¿Cuál es tu comida favorita? Pavada. ¿Participarías en un programa de televisión? Sí. ¿Leyenda de la selección favorita? Navarro. ¿Bailar o cantar? Cantar. ¿Qué superpoder tendrías? Invisibilidad. ¿Un famoso que te gustaría conocer? Usain Bolt. ¿Qué has desayunado hoy? Nada. ¿Un youtuber favorito? Tresco. ¿El más seguido de la selección en Instagram? Pau Gasol. ¿Reality o documental? Documental. ¿Te has buscado alguna vez en Google? Sí. ¿Y en Wikipedia? Sí. ¿De no ser jugador de baloncesto serías? Informático. ¿Te tirarías en paracaídas? No. ¿Qué país quieres visitar? Japón. ¿Eres supersticioso? No. ¿Emoji favorito? La mierda con ojos. ¿Pabellón favorito fuera de Barcelona? Ostras. El Buesa Arena. ¿El partido más difícil que recuerdas? Aquí ya se ha pillado. Aquí ya se complica. Siguiente, siguiente. ¿Siguiente? ¿Fruita favorita? La Candida. ¿Tienes mascota? Sí. Ya está. ¿Qué mascota es? Un perro. 1 por 5. 1 por 5. Es muy complicado. Ah, que se ha habéis puesto a la idea. Ahora vas tú. Dios, Dios. Eres muy lento. Eres muy lento, ya verás. Uf. Es que tío, me estaba haciendo y era como... Las dos tímeras son regalos para la piel. Oye, hombre, va. Vale, va. Voy a... 3, 2, 1. Tiempo. ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Crees que puedes ganar a Alex en este juego? Por supuesto. ¿Deporte favorito que no sea el baloncesto? El golf. ¿Desayuno, comida o cena? Desayuno. ¿Serie favorita? Peaky Blinders. ¿Triple doble o meter un Game Winner? Game Winner. ¿Una ciudad a la que te gustaría viajar? Tokio. Qué copio, ¿eh? ¿Tirar o pasar? Pasar. ¿Un sueño por cumplir? Ganar los Juegos Olímpicos. ¿Señor de los Aneños o Harry Potter? Harry Potter. ¿Sabes hacer un cubo de Rubik? No. ¿Verdura favorita? Zanahoria. ¿Qué dorsal te gustaría llevar en el futuro? 18. ¿Un compañero que te hace reír más? Alex Gabrines. ¿Un dibujo animado que oyeras de pequeño? Doraemon. ¿Un talento oculto? Dormir mucho. ¿Cuánto mides? Depende. Con zapatillas 208, sin zapatillas 206. ¿Ídolo no deportivo? Will Smith. ¿App favorita? Instagram. ¿A qué hora te sueles levantar? A las nueve de la mañana. ¡Uuuu! ¡Sí! Vale. Lo ha hecho más rápido. Pero decir que Harry Potter era mejor que Señor de los Anillos, eso es sucesor. Yo estoy de acuerdo. ¿Tú crees de Harry Potter? Sí, no. ¿Tú crees de Harry Potter? ¿Tú crees de Harry Potter, tío? Por favor. ¿Tú tampoco? O sea, son dos que un lado. Yo soy muy fan de ambas, pero sí. Sí, yo también. Tú eres muy fan del Señor de los Anillos. Sí, no. Y el Harry Potter también. No hay color, no hay color. Vale, va. Y entonces hay una pregunta que hacemos a todos los invitados que pasan por el canal, que es la pregunta Finetwork, que os la tira a ti, va. Vale. ¿Qué teléfono que actualmente no tengáis en la agenda os gustaría tener? ¿Qué contacto? Para llamarle, para tomar un café, para tenerlo ahí. ¿Un deportista, un cantante, un actor, lo que os haga? Puede ser de ahora o del pasado, ¿eh? Puede ser un... A ver, tengo uno. Que lo tengo, pero nunca he hablado con él. O sea, a ver, sí que he hablado con él, pero... ¿Y quisieras? Claro, se lo han caído con más. Te falta un café, Abu. ¿Quién es? Rafa. Rafa está muy bien. Sí, creo que lo voy a escuchar. Lo tengo porque me lo dio a su tío en un viaje de adiós y yo... Pero no lo voy a escribir, ¿sabes? Sí, sí, escribir. Y tú, bueno, ya veremos. Bien, lo tienes, oye. Bueno, me gustaría David Broncano. Tirada, tirada máxima. A David Broncano. Se mola, ¿eh? ¿Te encajas en la resistencia a ti? No sé, tomar un café, hablar de tenis, de Roger, no sé. Hasta aquí el top highlights, ahora sí vamos con The Challenge. Vamos con The Challenge. Hoy tenemos, adivina el jugador o jugadora por pistas. Lo que vamos a hacer es lanzaros varias pistas a los dos y el primero que crea que sabe quién es, da una palmada y tiene que intentar adivinarlo, ¿vale? Jugáis uno contra el otro. A Billy yo lo dejé ganar. A Billy. Mentira. Mentira. No sabía ni uno. No, no, no. A ti, vamos. Ahora estaba empanadísimo y me fulminó. Primera pista le ganó. O sea, fue épico. Sí, sí. Va, voy con el primero. Vale, hablo en primera persona, ¿vale? Fui drafteado en un puesto 45 del draft de 2009. Nací en Florida, aunque soy internacional por otro país que no es Estados Unidos. Nick Abates. Está metidísimo, está metidísimo. Cuando has dicho lo del 45 había pensado. Pero sabes que lo has dicho. Cuando has dicho Florida ya era clarísimo. Otro rollo. No, no sabía, pero más o menos. Estaba en segunda ronda. Bueno, rapidísimo. Punto para Pierre. Vale, voy. Nací el 9 de marzo de 2002 en Madrid. 2002, ¿eh? He sido campeón de Europa U16 y U18 con España. Garuba. ¡Muy bien! ¡Vamos! Lo tiene. Bravo. Va muy rápido. 1-1. Vale, va. Fui drafteado en el puesto 22 del draft de 2009. Mismo que Galates. Posición a la pivot, aunque también puedo jugar de alero. Lo añades, ¿no? Sí. He sido campeón de Europa y del mundo con la familia. He sido compañero de Damian Lillard. ¡Ah, mierda! ¿Víctor Claver? ¡Sí! Es que, hostia. Venga, cuando has dicho Damian Lillard digo... No, no, porque... No sé si fue el año rookie o el segundo. Sí. No, llegó con McCollum. Me encanta. Me encanta. Rapidísimo. 2-1. Y sí. Vale. Este no se puede fallar, ¿eh? Este no se puede fallar. Bueno, ya le está dando pistas. Ya le he dejado para ti y llegamos al empate. Mirad, porque... No, la última valdrá tres. Sí, sí. Vale. A ver, he jugado en cinco franquicias de la NBA. Quizá me reconocieras en el cameo que hice en CSI Miami. Joder. Alex. Alex. Sí, vamos a ver. Alex, 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 Alex. Soy uno de los cuatro jugadores con al menos 20.000 puntos, 11.000 rebotes y 3.500 asistencias de la NBA. A ver. Alex, por esos números... ¡Dale! Diría que es Pau. ¡Sí, hombre! Pero ¿cuándo ha salido en CSI? ¿Salió en CSI, tío? Cuando ha dicho CSI, me ha venido a la cabeza Justin Bieber, tío. Porque es de los pocos capítulos que he visto, tío. ¿Salía Justin Bieber? ¡Qué oso este pavo, que pavo! Salió en CSI, tío. Claro. ¡Ponimos a Cárdeni, Bull Bull High! ¡Empate en el marcador! Voy a buscar. Sí, 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 sí. Tenemos for the win, ¿vale? Va. Quien lo haga, gana. Tras mi paso por la NBA, he jugado en cuatro ligas europeas. A pesar de no ser drafteado, he militado en los Sixers y en los Nets. Brandon Davis. Este tío... No, en serio, este tío... Nada, aplaudimos. Se merece el podio, o sea... Ha estado muy bien. Increíble. Ha estado muy bien. Pero si es que no le han hecho... Teníamos cinco pistas de cada cosa. En la segunda, lo ha atentado todas. Ha estado genial. Pierre, muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por pasar. Recordad que durante esta semana sale en Prime Video el documental La Familia. ¿Lo vais a ver? Hombre, hombre. ¿Sí, no? Hombre, es que si no lo habéis volado. ¿Qué día? ¿A qué hora? Muchísimas gracias, Alex y Pierre, por pasaros por aquí. Esperemos que lo hayáis pasado muy, muy bien. Mucha suerte para esta gira, para esta preparación. Os estaremos siguiendo, como siempre. Suscribíos al canal, dadle like al vídeo si os ha gustado y dejadnos en comentarios, como siempre, preguntas. Y nos vemos en el próximo programa. Y tenéis el canal de Alex Arrines por aquí. Así es, también, también. Es verdad, no me acuerdo. ¡Suscríbete al canal!